¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fun. Bueno, pues importantísimo, importantísimo. El Barça, según Sunday, el Daily Sunday, ha firmado un contrato con Wijnaldum. Es decir, sería la primera, el primer jugador, el primer fichaje de la temporada que viene para el FC Barcelona. Y además es una petición expresa, al parecer, de Ronald Koeman. Evidentemente un precontrato, no sé hasta qué punto es un precontrato o un acuerdo verbal, pero sí parece que el jugador del Liverpool vaya a terminar finalmente en el Barça. Lógicamente quieren reforzar el centro del campo, ya sabéis que el centro del campo no es de lo que más le guste o le esté gustando a Ronald Koeman y de alguna manera este jugador vendría a reforzar el asunto. A mí me parece bien, creo que el jugador, si no recuerdo mal, aunque ahora me pude equivocar sinceramente, de hecho lo voy a buscar mientras sigo hablando, me parece que vendría libre. O sea que de alguna manera el Barça tampoco está para gastarse mucho dinero y sabéis que la gran apuesta de Joan Laporta es intentar traer a Edlin Haaland, quitárselo al Real Madrid y es además por el único jugador por el que pagarían dinero. Así que Eric García y todos los demás, el Kun Agüero, todos estos lógicamente tendrían que venir libres. Bueno, pues no, me he equivocado yo, efectivamente Wijnaldum llegaría libre porque termina el contrato en junio de 2021. Me he equivocado yo, efectivamente vendría libre, así que efectivamente se cumpliría el plan de Laporta de no pagar ningún dinero por ningún jugador que no sea este Edlin Haaland y bueno, pues hombre, yo creo que es un buen jugador al final. Es cierto que el Liverpool este año es difícil evaluarle en el sentido de que, bueno, pues tampoco es que haya hecho una maravilla de temporada y sobre todo, digamos que en el medio del campo y sobre todo en la defensa, es que no ha sido el Liverpool de verdad. O sea, es que no ha sido el Liverpool de siempre. Wijnaldum en su parte de aportación pues ha marcado tres goles en 40 partidos, lo cual está muy bien, pero lógicamente se ha quedado un poco, digamos, embarrado, un poco borroso precisamente por la mala actuación en general del Liverpool que ya veo que es que no se va a clasificar ni para Champions. Así que bueno, veremos a ver qué actuación tiene contra el Real Madrid pero ahí veis que el Barça ya empieza a moverse con el tema de fichajes. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Dr. J, Futuran Fan.